Este que ves aquí es el McLaren más civilizado, el más cómodo, el más pensado para el día a día según la marca. Algo que sorprende cuando te dicen que justamente detrás descansa de momento un V8 con 620 caballos que va asentado sobre un chasis monocasco de fibra de carbono. Este es el GT, el que para mí es el McLaren más elegante. Ahora toca conducirlo, toca probarlo y ver si realmente es el McLaren que está menos pensado para circuito y más pensado para viajar. Bueno, no voy a esperar ni un minuto más para lanzarme a autovía y ver cuáles son, cómo se las gasta este McLaren en una vía rápida, pero antes estoy seguro que lo que queréis hacer es escuchar el sonido de este V8, ¿verdad? Pues subid los altavoces y afinad el oído. Y paso 2, voy a hacer un Lance Control para sentir la patada de esos 620 caballos. Vamos a decir vueltas. Oye, pues para ser el más civilizado de la gama, acelera como un demonio. De todas formas, lo primero que voy a hacer es irme directo a la autovía, a hacer unos cuantos kilómetros y ver cómo de preparado está o no para hacer viajes largos. Bueno, luego exprimiré los 620 caballos de este McLaren. Ahora lo que toca es analizar las suspensiones y ver si realmente son lo suficientemente cómodas como para viajar. La verdad es que el sistema es un sistema de dureza variable, no está nada mal, pero no llega, por ejemplo, la exquisitez de un Bentley Continental GT. Sabéis que ese coche lleva suspensiones neumáticas y todavía otorgan más confort, más comodidad en los viajes porque parece que vas sobre una alfombra. Diría que este sistema es suficientemente bueno. La verdad es que es cómodo, no voy dando botes en la carretera y eso que hay algunos baches, algunas irregularidades. Entonces, quizá diría que es un poquito mejor que un 911 Turbo o incluso un Audi R8 y lo que mejor hace es absorber los baches más progresivos. Cuando se encuentra con una irregularidad como demasiado vertical, ahí sí que lo hace un poquito peor. Pero en general, tengo que decir que el confort de marcha para ser un coche de este estilo, un superdeportivo, es bastante alta. Y después, lo que también ayuda es la sonoridad que se percibe aquí dentro del habitáculo. Por ejemplo, el motor voy a unos 120 kilómetros por hora y solo estoy a 2100 revoluciones por minuto. Al final, solo se escucha un mumbullo, no se escucha el motor demasiado alto y eso también, evidentemente, genera mucho más confort. Y los asientos, por supuesto, es un capítulo importante, asientos bastante mullidos o por lo menos más mullidos que un 720S, que son más finos. Pesan menos también, evidentemente, porque todo cuenta cuando vas a hacer un coche más radical como el 720S. En este caso, como es un coche más orientado a viajar, lo que han hecho es hacer unos asientos algo más pesados, tienen un buen contorno, pero sobre todo el mullido es mayor y eso genera mucho más confort. Y luego, puede llegar a pensar que con 620 caballos respirando justamente detrás de mi nuca, este McLaren consume mucho. Es un coche muy gastón. Y no es así. Estoy más o menos gastando ahora mismo una media de 10,5-11 litros a los 100 kilómetros y hay dos aspectos que ayudan a conseguir esa cifra. La primera de ellas es la aerodinámica. Muy trabajada en este coche. Como veis, son líneas muy fluidas, tiene un coeficiente de penetración bastante bajo y eso ayuda a que el motor no tenga que ser o no tenga que estar o trabajar muy forzado para lograr velocidades altas. Y después, el peso. Son 1.605 kilos. No es un peso pluma. Obviamente, hay coches deportivos más ligeros, pero para ser lo que es este coche, que es un coche cómodo, un coche viajero, pues hay que decir que el peso también está bastante logrado. Bueno, la verdad es que me ha quedado bastante claro que este McLaren es un coche bastante solvente a la hora de lidiar con viajes largos y con trayectos largos por carretera, pero toca cambiar de escenario y ahora tocan las curvas. Ahora sí que sí, el modo Sport es obligado y te das cuenta enseguida de que las formas y las maneras de este McLaren cambian un poquito. Ya no es tan dócil, ¿no? Ya no tiene esas maneras tan cívicas de tratar tu espalda, de ser más o menos progresivo en la aceleración, no. Bueno, ahora ya incluso la caja de cambios te va metiendo algún meneo. Es extraordinariamente rápida, eso sí. Siete marchas que entran a la velocidad de la luz. El sonido también cambia mejor. Ya empiezas a escuchar decibelios que te estimulan mucho más en tu conducción. Notas petardeos a tu espalda. Esto ya es otra cosa. Y es que la forma en la que este V8 de doble turbo entrega la potencia, pues también es bastante elocuente. Digamos que utiliza las primeras 3.000 vueltas para como desperezarse un poco, pero a partir de ahí llega el aluvión de caballos al tren trasero y todo empieza a viajar demasiado rápido, muy rápido. Las rectas se acaban enseguida y hay que estar atentos al pedal del freno. Unos frenos que son carbocerámicos en los dos ejes, 367 milímetros en los discos delanteros, 354 en los traseros. Hay que decir que el funcionamiento es un poquito peculiar porque cuando estamos hablando de este tipo de coches tan prestacionales, lo que quieres es mucho mordiente en el primer tramo del recorrido del pedal del freno. Y no pasa eso en este McLaren. Al revés, tienes al principio como demasiado esponjosidad, es como que no muerde lo suficiente y tienes que ir a buscar todo el mordiente al final del recorrido. Ahí es cuando realmente encuentras todas las prestaciones de este sistema de frenos que, por cierto, funciona muy bien, pero hay que ir a buscarlos. Es verdad que este comportamiento es algo extraño, que no te lo esperas en un coche de altas prestaciones y al que hay que adaptarse. En ese sentido, un Porsche 911 Turbo creo que tiene mucho más poder, mucho más mordiente en su frenada. Lo que es simplemente alucinante es el funcionamiento de la dirección y es que es un sistema hidráulico, no es eléctrico como, por ejemplo, llevan ya los Audi R8, Porsche 911. ¿Qué va? Este es un sistema que cuesta girar mucho, la dirección va muy dura, pero a cambio tienes en tus manos toneladas de información para saber exactamente qué es lo que está pasando, dónde está el límite del grip en las ruedas delanteras. Y, de hecho, es un sistema que te hace estar tan conectado con la carretera que cuando pasas algún bache fuerte, directamente, pues lo notas en las manos porque la dirección se mueve. Eso es algo, como ya digo, que ya no se hace, no se suele hacer y que McLaren tiene que estar o sentirse orgullosa. Y es que es verdad que este GT gira endiabladamente rápido para ser un deportivo pensado quizá más para el día a día, permite darte un atracón de curvas con un guiado excepcional y una sensación de control realmente exquisita. Y eso que aquí no tenemos un sistema que haga girar los dos ejes, como hay muchos rivales ya de la competencia en este McLaren GT, con un solo eje le vale para dominar el guiado excepcional de este chasis y de paso pues se ahorra unos cuantos kilos que supone ese sistema de tracción a las cuatro ruedas. Y el motor, bueno, pues el bloque V8 siempre, siempre anda despierto para aportar esa aceleración necesaria para que siempre te sientas satisfecho. Hace que este coche siempre se sienta liviano, siempre se sienta ágil en las curvas, pero también es verdad que tiene esa altura de la carrocería necesaria para que la suspensión pueda trabajar y sea ciertamente cómodo cuando relajas toda la electrónica y pones el chasis en el modo más confortable. Como conclusión solo puedo decir una cosa, este GT es rápido, muy rápido, enviabladamente veloz entre curvas con unas reacciones dignas de los grandes especialistas, pero a la vez se deja siempre un margen de civismo, de buenos modales que lo hacen tan peculiar. Es como tener dos coches en uno, por así decirlo. Por una parte tienes un coche que te permite viajar cómodo, pero por otro cuando llegan las curvas tienes un super deportivo que te exige al volante y que te hace disfrutar muchísimo de una carretera de curvas. Es que esta sonrisa siempre la tienes en tu cara porque es alucinante la fidelidad con la que es capaz de trasladar las reacciones que tú le vas dando al chasis. Es un V8 incansable, infatigable, que siempre va a dar lo mejor de sí a partir de las 4.000 vueltas y que te va a deleitar. Y lo mejor es que estira bastante, más allá de las 7.000, con lo cual tenemos un motor muy, muy utilizable en muy amplio margen de revoluciones. Si es que las rectas se acaban enseguida. Pasada de coche. Cómo gira. Cómo acelera. Cómo se tiene. Madre mía. Qué espectáculo, señores. Qué espectáculo. Y ahora sí que sí, los consumos son absolutamente prohibitivos porque estoy por encima de los 30 litros. Pero es que ¿a quién le importa cuando puedas disfrutar tanto de la conducción? Bueno, vamos a bajar un poquito el pulso, vamos a bajar también un poquito la adrenalina y vamos a ver qué detalles ofrece este McLaren GT, tanto por dentro, aquí en el habitáculo, como también por fuera, en la carrocería. Con unos faros realmente afilados, la parte de abajo está realmente trabajada. Si te parece que este labio inferior está demasiado cerca del suelo, McLaren ofrece un sistema que levanta el morro para que despejes cualquier duda. Y en la parte delantera nos encontramos con un compartimento de carga pequeño, pero que llega a los 150 litros. Y el espacio de carga es algo que han hecho especialmente bien en el McLaren con este GT, porque a los 150 litros de maletero que tiene en la parte delantera se unen los 420 que hay aquí detrás, con lo cual en total tenemos 570 litros de maletero que para un coche como este está bastante bien. En la parte trasera, los pilotos son muy delgados y están muy bien integrados en esta rejilla de panal de abeja que aporta un resultado brutal. Dos escapes de grandes dimensiones y un spoiler de lo más elegante. Y poco más que decir de este espectacular exterior, si acaso destacar estas enormes entradas de aire de refrigeración del motor que se ven de forma espectacular desde los retrovisores, vamos ya al interior. Pero antes, si te está gustando el vídeo, aplasta el botón de like, deja tus comentarios aquí abajo, suscríbete y activa la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo. Y ahora sí, vamos al interior a ver qué nos encontramos. Bueno, antes no lo he dicho, pero la posición de conducción no es mala, va sentado muy abajo, pero quizá para mi gusto no es perfecta porque el volante está muy abajo, la línea de visión también está en la parte de arriba del cristal y al final no es una posición súper deportiva. Me gustaría que estuviese un poquito más abajo el asiento, cosa que no se puede porque está muy, muy abajo, pero quizá sea un poco por lo que es la estructura del coche y cómo está hecho, ¿no? El volante un pelín más arriba, yo un poquito más abajo y creo que esa sería un poco la posición ideal. Lo que está claro y está fuera de toda duda es la calidad. Buen cuero, una piel de muy alta calidad, buena factura. Luego están también los asientos, ya hemos hablado de ello antes, tienen un muy buen mullido, son blandos, cómodos, recogen suficientemente la espalda para que te puedas acomodar bien en ellos y después lo que sí que ha hecho en falta es un ajuste un poquito más natural porque los botones donde se ajustan están aquí justamente y no los ves, los tienes que... los tienes que ir controlando un poco con el tacto, pero bueno, salvo ese detalle, en general, todo este interior me parece que rezuma calidad y deportividad a partes iguales. Como McLaren tiene un poco ese concepto propio de distribuir los botones más o menos como ellos han decidido por el salpicadero, vamos a ir uno a uno explicándote cada una de las funciones. Por ejemplo, justamente aquí en el centro tenemos los selectores de marcha. A su izquierda el cierre centralizado, a la derecha el sistema Start-Stop, justamente arriba el Launch Control, ahora no se activa porque evidentemente no tenemos el chasis configurado para que se active, el Warning, en la parte de arriba tenemos el botón de arranque que es el que da vida al V8 y después estas dos ruletas que son las que afectan tanto al chasis como la respuesta del motor. Para que actúen hay primero que activar este botón de Active y una vez que ya está activado ahora ya sí que ya puedo controlar en tres niveles con Ford, Sport o Track tanto la suspensión como la dirección como la respuesta del motor, el sonido e incluso las suspensiones. Algo curioso, por ejemplo, el volante no tiene ningún botón. Desde mi punto de vista yo siempre prefiero que el volante tenga algunos accesos directos por ejemplo al volumen de la radio o al teléfono porque siempre va a evitar que quites la mano del volante con los pulgares simplemente accionas esas funciones y las tienes muy a mano, no tienes que estar quitando la mano del volante. Otro detalle, las bebas que hay detrás del volante están hechas de aluminio, son grandes, buen tamaño, están ancladas a la columna de la dirección pero algo curioso, son solidarias, significa que están ancladas con lo cual cuando accedo o acciono una también se acciona la otra. Al final, si quisiera, podría de hecho subir con una y bajar con la misma leva. Algo curioso, no es lo más natural del mundo pero bueno, al final, yo siempre acabo subiendo con la derecha y bajando con la izquierda. ¿Qué más tenemos? Justamente detrás del volante está el botón para ajustar los retrovisores exteriores, también el botón que activa o desactiva los sensores del parking y al otro lado del volante tenemos el mando de las luces y también los botones para abrir tanto el maletero delantero como el trasero. Y un último aspecto antes de ponerme a hablar de la pantalla y del sistema multimedia, este botón de aquí, del satélite de abajo, de la derecha, es el que activa justamente el sistema que eleva el morro para que puedas salvar obstáculos o bordillos cuando estés aparcando. Y sistema multimedia que tampoco tiene mayores secretos, una pantalla pequeña en vertical con los accesos a pues el sistema multimedia, el teléfono, la navegación, después tienes también ajustes para crear ambientes diferentes con luces diferentes, ajustes del sonido por ejemplo, en fin, tampoco tiene más historia y después otra pantalla que también tenemos aquí en la instrumentación que se ve bastante bien y que te da mucha información de todos los parámetros que necesitas para conducir. ¿Cuáles pueden ser las conclusiones que se pueden sacar después de la prueba de este McLaren GT? Pues que es un supercoche, no es barato, eso es obvio, está por encima de los 230.000 euros pero es que juega en la misma liga que los Ferrari Roma, Aston Martin DB11 o Bentley Continental GT. Ofrece varias caras, eso es lo bueno de este GT, por una parte es un gran viajero, es cómodo en autovía, puedes hacer largos viajes que tu espalda no lo va a notar pero por otra parte es capaz de subirte la tensión y la adrenalina hasta límites insospechados y todo ello por culpa de un V8 biturbo de 620 caballos que es una obra de ingeniería realmente muy elevada. Por mi parte esto es todo, si te ha gustado el vídeo déjanos un like abajo en los comentarios nos vemos siempre todos y por supuesto suscríbete y activa la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo. Hasta el próximo, cuídate mucho.